No necesito la gente que no está vencida. ¿Quién más está morir todos? Sí, morimos a por qué le detengan. Gracias. ¿Qué te ayudan a todos? Yo voy a dar clopo. Yo te ayudan, ¿eh? ¿Estás mirando, eh? Tienes cuanecitos, ¿verdad? ¿Cómo se lo hace, mamá, Miriam? ¿Así? ¿O así? ¿Mamá, bebé, 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 bebé. Pura fresa rabadilla, ponle por un lado. Pura rabadilla, se va a estar sacado, voy a poner a un lado. Una hojita, una hojita, me. Acá está tu hichita. ¡Ay! Ven, ven, ven. Cuando le agarran, no le agarren fuerte. No le vamos a agarrar fuerte. Esta va partida. No vale la va partida. Es finito, es fan. Ya cabe. Un disco, no le agarran. Los dos han quedado. Espinazo. ¿De boca? No me da, pero me da. O le pongo ahí. Ratero. Mira. Mira. Ratero. Bella, ratero. Y nosotros. Este y sacan puras fresas, nada, nada, mira. Este es espinazo. Es espinario. Tu hueso. A ver, mi apellido es así, pero no pongo las piernas. 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 ¿Puedo ayudar? No, no, mira. Esta mamá es de ahí, ella se olvida. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Chú, chú. ¿Qué horas? Llámale. Está temblada por ahí. ¿Quién, ah? Madre. Dile, lo ven todo el día. Estos, mosquitos, están que me amas. Querían chupar el queso. El quesito. Quesito. ¿Qué puedo hacer? ¡Buey, amarrador, ya está agrandor! ¡Buey, amarrador! ¡Mira! Mira, no tienes queso! Tienes. No tienes. Pásame. Aceituna. ¿Tienes? Aceituna sí tienes. Así no vas a avanzar. ¡Que está con los huevos, este perón! Puta.